Nuestro peligroso, roja, baja, Cecilio... ¡GOOOOOOOL!!! ¡Deserro, Cecilio! ¡Cecilio! 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 ¡GOOOOOOOL!!! ¡Deserro por Rorteño! ¡Cecilio Domínguez! ¡No estaba haciendo un buen partido! ¡Rojas hace una acrobática jugada! ¡El centro que bate desde la punta derecha! ¡Lo comenzó Marcos Rivero! ¡Deja para Raúl! ¡Levanta el centro! ¡Una chimera en el área para Bide Rojas! ¡Que va mal! ¡Y aprovechan el segundo palo Cecilio Domínguez! ¡Qué picardía de Cecilio! ¡Golpe de cabeza de cambio hermano! ¡Al arquero González! ¡Es la furia azulgrana! ¡El gigante azulgrana va por las semifinales de la Copa Sudamericana! ¡Se desata el carnaval! ¡GIGANTE! 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 ¡LICIDADO! ¡CERROS SEMIFINALES! ¡CERROS SEMIFINALES! ¡GOL! ¡CERROS SEMIFINALES! ¡CERROS SEMIFINALES! ¡GOL! Te doy, te doy, esta es la que eres el campeón